¡Ahora! ¡Lampa su duro! ¡Lambamos arriba! ¡Sin una sola! ¡La media vuelta! ¡Lampa su duro! ¡No me cante ahora! ¡Que el horror empieza! ¡Mueve la cabeza! ¡Lampa su duro! Bailando me robó la atención desde el momento en que la vi Una nena latina muy fina de esa que me gustan las mías Me juro que es nemo cuando no me ve y es como un trueno Para ganarlo me confunde y adelante sin lugar yo le diría Si te digo mucho cuidado porque ese ánimo me atrapa Nadie la tiza se descansa y en el tira perderá ¡Lampa su duro! ¡Morrena conmigo! ¡Espera! ¡Llama! 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 ¡Llama arriba! ¡Sin una sola! ¡Llama! 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 ¡Suscríbete al canal!